Hay un gran sector del público que pide, que exige a los cuatro vientos que la ópera sea como antes, pero ¿cuál ópera de antes? ¿La barroca o la neoclasicista? ¿La belcantista y romántica? ¿O acaso la verista? La ópera, para bien o para mal, no ha sido jamás la misma a lo largo de sus cuatro siglos de existencia. En el video anterior veíamos como la ópera nace durante el renacimiento como un intento de revivir el teatro clásico griego por iniciativa de la Camerata Fiorentina. Sus obras sirvieron para que la familia de los Mediche se promocionara como una casa ducal de prestigio. Las otras cortes nobiliarias invitadas a los eventos medicheos quedaron impresionadas por este novedoso espectáculo y rápidamente se convirtió en una moda que se extendería por toda Italia y con el tiempo por toda Europa. En Mantua, la familia ducal de los Gonzaga encarga a Claudio Monteverdi una de estas ópera y música, como ya vimos también en el episodio anterior. Crea la que para muchos es la verdadera primera ópera de la historia, la fábula de Orfeo, puesto que el concepto que maneja Monteverdi en ella es el de la música explicando el libreto del drama y no la música supeditada al texto, como lo hicieron los miembros de la Camerata. A este primer tipo de óperas o proto-óperas que hoy en día nos parecen menos hechas que las que vendrían después, las llamaremos aquí óperas renacentistas. En Roma, el nuevo género arraigaría fuerte durante la primera mitad del siglo XVII, cuando la familia del Papa Urbano VIII, los Barberini, lo aprovecha para mostrarse como la familia más prestigiosa. Este ambiente político fue favorable para que floreciera una escuela operística romana, con un pie ya dentro de la era barroca, con compositores como el destacado Stefano Landi, Domenico Mazzocchi y Luigi Rossi, de Gran Relieve, cuya versión de Orfeo fue el primer intento de introducir la ópera en Francia, gracias a la ayuda del Cardenal Mazzarino. En 1637 Francesco Manelli consideró pocos seguros sus negocios en Roma, debido a que el cambio de pontífice podía echar abajo todo el sistema operístico y que fue lo que sucedería. Decide trasladarse a Venecia, que por entonces era una república. Ahí, la acción artística era más libre de los caprichos de los nobles y del yugo de la iglesia. Manelli presenta su Andrómeda en un teatrito, aceptando el acceso de civiles mediante el pago de una entrada. Surge aquí la figura del empresario teatral, cuyos intereses económicos, aunados a las exigencias del público, cambiarían a la ópera para siempre, forjando el nacimiento de una escuela veneciana con características propias. Se redujo la importancia de la orquestación, porque al público le interesaba poco la parte instrumental y eso además disminuía los gastos para el empresario. El coro también se redujo o eliminó, porque tampoco era atractivo para el público, representando también beneficiosos para el bolsillo del empresario. Las escenografías se vuelven espectaculares para beneplácito del público. Las tramas siguen siendo de temas clásicos grecolatinos, pero se agregan además personajes cómicos ajenos a las historias originales, esto con el objetivo de que el sector más modesto y menos culto del público no se aburriera. Las líneas melódicas vocales comienzan a aumentar en complejidad, con una preferencia desmedida por las voces agudas, los castrati en primer lugar y las sopranos y mezzos, las primedone. Con esto se hace una separación cada vez más marcada entre la parte narrativa de la ópera, en forma de recitativos, cantado con un simple bajo continuo, formado por un clavecín y un violonchelo, y la parte lírica, usualmente en forma de arias, donde los divos castrados y las primedone podían lucirse con todos sus dotes vocales. Los compositores destacados de esta escuela veneciana fueron el ya mencionado Manelli, un Monteverdi en sus últimos años de carrera, su discípulo y el más destacado Francesco Cavalli, que con su hercole amante, el cardenal Mazzarino, logra que los franceses se interesen por la ópera. También en este movimiento veneciano encontramos a Pietro Antonio Cesti, cuyas óperas causaron impacto en la corte de Viena, haciendo pronto de la ópera italiana una necesidad en todo el imperio germánico. Hacia 1690 el modelo veneciano de la ópera, que se extendió por toda Italia, comenzó a ser objetivo de críticas por parte de libretistas que rechazaban la complejidad que habían adquirido los libretos, debido a la inclusión de personajes cómicos que deformaban la acción y que les conferían una falta de unidad dramática. Libretistas como Silvio Stampiglia, apostolo Ceno y más tarde Pietro Metastasio, influenciados por ciertos movimientos literarios, deciden escribir libretos ajustados a reglas de buen gusto, para que fueran más fieles a las historias grecolatinas y que adquirieran rigor en unidad de tiempo, de lugar y de trama. Otro problema era que cada vez más las áreas se reducían en cantidad, pero porque éstas se hacían más largas a causa de que los cantantes estelares, en sus lucimientos vocales, ejecutaban interminables improvisaciones, cadenzas, excesivas ornamentaciones, desdibujando la música que el compositor había escrito. Como solución a esto, surge una predilección por el uso de la llamada área de acapo, que se configuraba en una estructura muy clara, dividida en tres secciones. La primera comenzaba casi siempre con un tema vivo y animado con la orquesta, que después el personaje correspondiente cantaba, hasta que intervenía de nuevo la orquesta haciendo un ritornelo, o pequeño retorno. La voz nuevamente cantaba el tema, y así se iban alternando hasta acabar la primera sección. En la segunda parte, se desarrollaba un segundo tema, más lento y que servía como contraste del primero, aunque de relativa importancia. Pronto, la orquesta emprendía de nuevo el ritornelo de la sección primera sin ningún cambio. Los músicos literalmente iban da capo al fine, o da capo, es decir, volvían hasta la primera página de la partitura. Pero ahora el cantante, en lugar de cantar lo que tenía escrito en la partitura, podía y debía añadir todo tipo de ornamentaciones vocales a la línea melódica de antes, que casi siempre ya tenía arreglos dispuestos por el compositor. El área da capo era la mejor fórmula para esta reforma que se hacía a la ópera, porque favorecía a todos. Al compositor, porque en las dos primeras secciones, el público podía oír la música compuesta por él. A los cantantes, que en la sección tercera se podían dar libertad en sus improvisaciones, y con esto, el público salía beneficiado, deleitado por las exhibiciones vocales. Hasta los músicos y copistas de las partituras se beneficiaban, porque, gracias al da capo, los primeros se ahorraban al estudiar más partes, y los segundos porque se ahorraban el copiar la tercera sección. Todas estas nuevas ideas son tomadas por los compositores, especialmente por los que elaboraban en Nápoles, naciendo con ello una nueva escuela operística. Quien contribuyó más a que se estableciera la nueva reforma, sin duda fue Alessandro Scarlatti, quien popularizaría el área da capo desde finales del siglo XVII. En Nápoles, también había empresarios preocupados por los gustos del popolino, o sea, la gente modesta, que gustaba de la ópera, pero que le importaba un pepino a la remota historia grecolatina de la ópera seria, que ahora tenía eliminados a los personajes cómicos. Surge entonces un gusto por un teatro más desenfadado, que no tenía por qué gustar solo a la gente modesta, sino a todo el público en general. Hacia 1715 se hace costumbre la presencia de pequeñas óperas de corte bufo en medio de las producciones más grandes de las óperas serias, los llamados Intermezzi, destacando primeramente Uno de Scarlatti, Il Triunfo del Honorio. La ópera napolitana, que se extendió por toda Italia, florece con la obra del joven enfermizo Giovanni Battista Pergolesi, que destacó con óperas serias como Il Prigionero Superbo, pero más especialmente por sus piezas bufas, como Lo Frate Namurato y El Intermezzo, que le dio un lugar en la historia de la ópera, La Serva Patrona, y que sirvió como iniciativa para una división imprescindible entre los espectáculos bufos y los serios, con el público dispuesto a ver estas obras ya en funciones separadas. Inicia con esto, en la primera mitad del siglo XVIII, una segunda fase napolitana. En los Intermezzi y las óperas bufas de este periodo, no solían cantar los Castrati ni las Primetone, ni siquiera las Secondetone, ya que los consideraban por debajo de su estatus de divos estelares, así que aquí brillaban más los cantantes de menos envergadura, tales como los inexpertos tenores, las sopranos graciosas y jóvenes, además de los bajos y barítonos que casi no aparecían en las óperas serias. Por el estado vocal modesto de estos cantantes primaban las piezas más sencillas con áreas cortas, basadas a veces en la forma ABA, pero sin llegar a las exigencias musicales y técnicas de un área de acapo. Las tramas solían ser de acción situada en la época, con alusiones a las costumbres, modas y defectos de la sociedad. Los bajos solían representar roles de padres regañones o de viejos galantes que querían casarse con jovencitas más o menos desobedientes de sus padres, representadas por sopranos, que estaban enamoradas de algún joven tenoril y que al final resultaba ser de familia noble, y no faltaban los criados astutos que se volvían cómplices de uno u otro bando. A diferencia de las óperas serias, en las óperas bufas no había problema con montar dúos, tríos, cuartetos, ya que no había divos ni divas que no se ponían en riesgo, según ellos, a ser opacados por otros divos y divas, en pasajes de conjuntos. Los compositores que destacaron en el terreno bufo de este periodo fueron el sajón Adolf Hasse, Leonardo Vinci, Leonardo Leo, Gaetano Latila, entre muchos otros. Hay que señalar que casi todos estos compositores también hicieron óperas serias, y lo mismo a la inversa, una señal de que en el público había gusto por ambos géneros. En la ópera seria predominaron las tramas basadas en la historia o mitología grecolatina, o a veces basadas en temas medievales, incluso en temas exóticos de Asia o América. La ópera seria se distinguía también por el tono decorativo que las áreas de acapo iban adquiriendo cada vez más. Los grandes cantantes comenzaban a hacer de la ópera un espectáculo de exhibición vocal, que muchas veces sí que era excepcional, pero excediéndose en detrimento de todo sentido teatral. La trama, el contenido orquestal y demás elementos del drama tendían a desaparecer bajo la fascinación vocal. Por causa de los caprichos de unos pocos, con el deleite de muchos, se levantaría una opinión general sobre la necesidad de una nueva reforma para hacer de la ópera un espectáculo más inteligente, principalmente cuando Francesco Algarotti publica en 1755 su ensayo sobre la ópera, una crítica a lo absurdo de la nueva moda del género operístico. Se debe incluir también en este periodo a compositores venecianos como Antonio Vivaldi y Valdassari Gallupi, que adaptaron el modelo napolitano después del éxito de Agrippina de Heindel, quien llevaría a su máximo esplendor este modelo, aunque por fuera de Italia. Pero ahora hablemos de la ópera en Francia. El segundo intento de Mazzarino en 1662 con el Ercole amante de Cavalli fue un semifracaso, es decir, los franceses no se vieron atraídos por las convenciones teatrales de la ópera italiana, pero sí logró plantar la semilla para que algunas personas se interesaran por aclimatar la ópera a las exigencias parisinas, las cuales eran, en primera, el idioma, porque para los franceses el italiano resultaba incomprensible. En segunda, no usar castrati, una voz que no gustaba, se preferían las voces más naturales. Y en tercera, el modelo veneciano llevado por Cavalli carecía de ballet, al que los franceses estaban tan habituados en los bailes de corte. La iniciativa que logró solventar estos gustos fue la del compositor italiano Giovanni Battista Lulli, naturalizado francés como Jean Baptiste Lulli, cuando presentó en 1673 al rey Luis XIV su primera ópera, la boda de Catmo y Hermione. Esta cumplió con todos los requisitos. Lulli adaptó los recitativos a la declamación francesa, que los decoró con más instrumentación, a diferencia del recitativo italiano llamado seco. Solo acompañado por el bajo continuo. Cortó la longitud de las áreas porque las italianas eran consideradas excesivamente largas. Gracias a la presencia de presupuesto por parte de la misma monarquía, el espectáculo fue engalanado con pasajes orquestales, corales y de ballet, sin descuidar a la vez la brillantez escenográfica y de vestuario. Además, el drama fue dividido en cinco actos, no muy largos. La fórmula fue juzgada como exitosa e incluso obligatoria, y se acordó que Lulli presentara cada año mínimo una o dos óperas. Surge con esto un modelo de ópera que bien podemos catalogar como ópera seria francesa, en la cual también hay que destacar nombres como Marc-Antoine Charpentier y André Campra, que no solo hizo óperas francesas normales, además creó el género de ópera ballet, un híbrido con largas escenas danzadas. Paralelamente a la difusión de la ópera francesa de tipo nobiliario, surge en las ferias de las afueras de París un tipo de ópera más plebeyo, la ópera comique, basada en escenas con diálogos hablados, mezcladas con algunas áreas breves. Los actores y cantantes de este nuevo género lograron un permiso para abrir en 1715 un teatro propio, pero los encargados de la ópera oficial de la ópera de París intrigaron y lograron clausurarlo en 1745. Sin embargo, gracias al apoyo del matrimonio Favart, la ópera comique adquirió más identidad, convirtiéndose en un género parangonable a la ópera buffa italiana, sobre todo cuando un sector del público encabezado por los enciclopedistas y el mismísimo Jean-Jacques Rousseau se volvieron partidarios de los intermecicómicos italianos. Esto generó la llamada querella de los buffones, un enfrentamiento de publicaciones, opúsculos y ensayos entre los partidarios del rígido modelo francés y los del género buffo italiano, sobre todo a raíz del éxito de la selva padrona de Percolesi en París en 1752. Ese mismo año Rousseau expone su pieza cómica a la italiana, pero en francés, el adivino del pueblo, queriendo demostrar que era factible a la fusión de ambos estilos. Mientras tanto, la ópera seria francesa tenía ya a su último gran representante, Jean-Philippe Rameau, que con su vejez y desaparición el género parecía empezar a fundirse, pero la llegada de Gluck en 1774 a París le dio nueva vida al considerar la fórmula francesa como oportuna para crear una ópera de verdad. No solo se acercaba una nueva reforma, sino también nuevas querellas. En tierras alemanas, como ya se dijo, la ópera se empezó a difundir más por todo el imperio germánico a raíz de las representaciones de algunas óperas de Chesty, presentadas en Viena a mediados del siglo XVII en la corte del emperador Fernando III y después del nuevo emperador Leopoldo I, que era un melómano y compositor aficionado. La moda del nuevo espectáculo en la corte imperial fue rápidamente imitada por las cortes de los demás estados del imperio. Esta creciente demanda de ópera motivó la creación de compañías de cantantes, que hicieron una invasión a estas tierras del norte mucho más prósperas para ganarse la vida, viajando además con los secretos del canto italiano, que ocultaban celosamente y que entonces solo en Italia se podía estudiar. Sin embargo, esto no impidió que surgieran compositores alemanes que imitaran el modelo italiano de composición, eso no lo podían ocultar las compañías. Surge así una primera ópera alemana, que de alemana solo tenía el nombre, puesto que el estilo era italiano y en pocos casos el idioma era alemán. En esta primera fase destacaron autores como Kaiser, el ya mencionado Heindel y su amigo y colega Telemann. Hay que destacar también en este periodo el nacimiento en 1644 de un tipo de género teatral popular alemán, el Zingspil, del mismo modo que la ópera cómica francesa, con escenas habladas y pequeñas áreas. A pesar de las producciones en lengua alemana, las cortes terminarían por preferir las óperas italianas y no se podría hablar de ópera alemana hasta un siglo después, cuando los cimientos de ésta los establecieran Hayden y cierto joven de talento precoz proveniente de Salzburgo, un tal Amadeus. Gracias. 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 Gracias.